La columna de Luis Ventura La columna de Luis Ventura, ídolos, tormentas y trapitos al sol . El periodista reflexionó sobre el tenso cruce que protagonizaron la conductora y la actriz, quienes se llevan muy mal desde que compartieron el estrado del bailando. Los detalles, en la nota. Los rigores de la idolatría suelen producir roces, ardores y enfrentamientos cuando alguna de las figuras consagradas y amadas tienen la obligación de dirigir y conducir, o cuando ellas deben convivir en las categorías de caciques o soldados. . En los últimos días hubo dos tormentas entre ídolos indiscutidos, cada uno con sus valores, popularidades y méritos consagratorios pero también con sus vanidades. . Reclamos y estrategias que los colocaron en situaciones de confrontación y conflicto. . . Por un lado y a propósito de sus pobres actuaciones en partidos relevantes. . . Carlos Tevez salió a explicar lo que le viene pasando desde que regresó a Boca después de haber pasado por el fútbol chino y que lo llevaron a tener que acatar los lineamientos. . 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 Algo similar a lo que ocurrió con Soledad Silveira y Moria Casan que chocaron mediáticamente con declaraciones que encerraron alto contenido de conflicto. . 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 Resulta que se acordó del nuevo entrenador del Galaxy, el Meiji, y terminó expresando que si él hubiese seguido en el club como DT, Tevez se hubiera marchado de boca. Era evidente que cuando Celoto tomó la decisión de abandonar la ribera su mayor contrariedad se llamaba Carlos Tevez. De hecho él lo puso contados minutos en campo en la gran final de la Copa Libertadores con River, para finalmente terminar en el fracaso que resultó ese choque. Por eso los indios con capacidades de caciques y los soldados que también podían ser generales salen a hablar. Por eso cuando Solita Silveira se puso a filosofar con respecto a pares, al medio y a excompañeras como Moria Kassan. La propia Monumental salió a cruzarla para mandarla al psicólogo para resolver sus problemas espirituales y mediáticos. ¿Qué es lo que se hace ahora? Pero con toda la virulencia de una tormenta de ídolos que tienen dentro de sus capacidades la contundencia de lenguas filosásicas y karatecas. Por eso siempre digo que a la hora de analizar a los ídolos, siempre estemos más pendientes de sus silencios y sus gestos que de sus palabras. ¿Qué es lo que se puede hacer con los ídolos? Los eligen guardar para situaciones especiales. Te lo digo yo. La columna de Luis Ventura, Ídolos, Tormentas y Trapitos al Sol. El periodista reflexionó sobre el tenso cruce que protagonizaron la conductora y la actriz, quienes se llevan muy mal desde que compartieron el estrado del bailando. Los detalles, en la nota. Los rigores de la idolatría suelen producir roces, ardores y enfrentamientos cuando alguna de las figuras consagradas y amadas tienen la obligación de dirigir y conducir, o cuando ellas deben convivir en las categorías de caciques o soldados. En los últimos días hubo dos tormentas entre ídolos indiscutidos, cada uno con sus valores, popularidades y méritos consagratorios pero también con sus vanidades. Reclamos y estrategias que los colocaron en situaciones de confrontación y conflicto. Por un lado y a propósito de sus pobres actuaciones en partidos relevantes. Por un lado y a propósito de sus pobres actuaciones en partidos relevantes. Desde que regresó a Boca después de haber pasado por el fútbol chino y que lo llevaron a tener que acatar los lineamientos. Que como entrenador le impartía el técnico Guillermo Barros Cheloto, con quien ya queda claro que no tenía una relación. Algo similar a lo que ocurrió con Soledad Silveira y Morya Kassan que chocaron mediáticamente con declaraciones que encerraron alto contenido de conflicto. Cuando ambas fueron compañeras del jurado que evaluaba las performance del Bailando por un sueño. . Lo que ayer esos ídolos supieron sobrellevar con sus profesionalismos y cautelas para llevar barcos laborales a puerto. . Hoy se han convertido en cuentas pendientes que finalmente hicieron que los verdaderos trapitos fueran sacados al sol. . El Apache, que ahora se ha convertido en el protagonista de una película del cineasta Adrián Caetano. . 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 Por eso siempre digo que a la hora de analizar a los ídolos, siempre estemos más pendientes de sus silencios y sus gestos que de sus palabras. . 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